Activo del 23 de enero, checa mi estilo underground Activo parcero, doy comienzo el primer round Sound, de guerreros estamos activos, out, down Soy The Snider, nuevo al Nueva Ground En la Conecta, con la mitad del mundo Checa encaminado con las dos bien puestas Esto llega hasta donde tú estás Sin pedir permiso te trae preguntas y respuesta ilegal Porque suena criminal, se deja colar por la terrenal Despacho al detal, he prometido al territorio infestar Pues de rap caribe traigo una muestra Yo creo que por mi parte lo he tomado muy a pecho Ahora en Sudamérica se está quemando el techo Significa que no voy a hacer lo que ya estaba hecho Desde la entrada que el camino estaba muy estrecho Con razón, convicción, de lo que todos dicen que es mentira Convicción, de la razón, de la calle que de un hilo me En que me metía yo entendería Pero al otro día enseguida hacía que me diablos Me decía y por eso no importaría Ahora lo decido, eres la razón de mi vida Quien diría con soy, eres nice en el camino de esta vida Acostúmbrate muchacho que no vamos pa' la cima Y no es cuestión de un par de años, es trabajo día a día Desde el centro del planeta, vacilando con changaro la clica Practicando como un atleta Por mi pasión, mi adicción, lo que viene al corazón Puro puño y letra quedo pa' la pulsación Pulsación o ritmo cardíaco No creo en la suerte, no leo el zodiaco Puro causa y efecto, transformo los defectos Respeto por el resto Por eso lo exijo aparte del trato Si no dele que se acabaron los platos No hay comida para malagradecido Abusadores, mentirosos, diseñeros, malnacidos Si o qué Me cachas, me captas Evolución musical en constante crecimiento, papa La nata, Quito y Caracas Latinos representando y dejando la bandera bien alta Venezuela y Ecuador Chongaro, acaso eres la ace Yo, hay mucho más que decir Hay mucho más que decir Ma, hay mucho más que decir Sons, Toys, Toys Puto de mierda De mierda, no te bañaste Te pusiste la misma ropa Desde el centro del planeta Soltando todo el néctar Ven en Ecuador, merma, merma Siempre activado pa'l vacile Me son mi parche Batería, mi convive Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.